John Maxwell escribió lo siguiente, hay personas que pelean por un souvenir, aquello que se regala en un evento, otras personas pelean por un trofeo, lo que se regala en un campeonato, pero hay otras personas que pelean por un legado, esto es lo que se deja a las próximas generaciones. Hay situaciones en la vida que nos bloquean, que no nos dejan pensar y nos incapacitan para seguir adelante. Muchas áreas de nuestra vida quedan inexploradas porque el esfuerzo fue demasiado grande para sobrevivir al desafío y no nos quedaron ganas de continuar el esfuerzo. El gran secreto de la vida consiste en estar por encima de las cosas. Nuestros sueños se desgastan y mueren porque no estamos por encima de ellos. Los sueños importantes se logran cuando los perseguimos y los cuidamos, pero hay algo que está por encima incluso de nuestros sueños. Cuando ayudamos a otros a ser la mejor versión de sí mismos estamos rompiendo nuestro propio techo. Estar por encima no es mirar hacia abajo, no es creernos superiores, sino tender nuestra mano de ayuda para que otros escalen hasta el lugar donde nos encontramos. Es saber la necesidad del otro y ayudarle a alcanzar sus metas. Es conocer nuestros sueños y compartirlos con los que nos rodean. Es cuidar y vigilar todo lo que Dios nos ha dado y ser mayordomos de lo que ha puesto a nuestro alrededor. Todo aquello de lo que te ocupes tendrá vida. Si nos ocupamos de cultivar lo malo, eso crecerá, pero si nos ocupamos de lo bueno, lo noble y lo excelente, será esa la realidad de nuestra existencia. De una u otra forma, todos estamos por encima de los demás en algún ámbito de la vida. Siempre hay algo que hemos cultivado más que los demás y que nos hace estar por encima de ellos de algún modo. Pero estar por encima no significa asfixiar a los demás, ni molestarles, ni regañarles, ni pretender aleccionarlos, sino comprender la realidad que están sufriendo. Saber escuchar lo que no se dice y tender la mano de ayuda para que superen su techo. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.